Voy a levantarla un poquito. Uy, miren, es inmensa. Hola, bienvenidos a Fabily. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Las que me conocen desde ya hace tiempo saben que yo amo, adoro a Rilakkuma. Rilakkuma es uno de mis personajes favoritos. Me encanta, es tan tierno. Yo siempre trato de coleccionar peluches, accesorios, tencillos de cocina, tazoncitos, accesorios de mano, ropa. O sea, todo lo que tenga que ver de Rilakkuma me encanta y si yo lo veo en la calle, pues lo compro. Así que en este video les voy a mostrar una caja misteriosa, inmensa, grandota de Rilakkuma. Miren, es esta de aquí. Es una caja inmensa. O sea, yo cuando lo vi, no, dije, ¿qué cosas tendrá adentro? Necesito abrirlo. Y discúlpenme, pero pequé de curiosa. Yo ya sé lo que tiene esta caja. O sea, no me aguanté esa ni bien. Me llamaron de serpos y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes un pedido de ti, una caja grande. Y yo fui y pues era la caja de Rilakkuma. Y miren, está todo así forrada de color amarillo. Es inmensa y pesa demasiado. En serio, voy a levantarla un poquito. Uy, miren, es inmensa. Y como les digo, todas las cositas que me han mandado están preciosas. Se pasaron, en serio, se pasaron. Esta caja la pedí de la tienda Joy Buy. Sí, es la misma tienda donde mi esposo me compró la caja misteriosa de BTS. En la parte de aquí y en la descripción del video, les voy a dejar mi otro video donde les explico cómo comprar en esta tienda Joy Buy. También les voy a dejar en la descripción del video el link de los productos que les voy a enseñar. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Ok, vamos a acomodar bonito la cajita para sacar uno por uno ya. Lo primero que vino en la caja es una jabonera de Rilakkuma. Creo que no debo pronunciar Rilakkuma porque pues todo es Rilakkuma. Entonces lo primero que vino es una jabonera. Miren, es así, pues lo abre, pone el jabón, lo cierras y está precioso, me encanta, me encanta. En la parte de abajo pues tiene los huequitos y está precioso, me gustó muchísimo. Lo segundo que viene es esto de aquí que está envuelto en una bolsa de burbuja. Esas que se aprietan y suenan, o sea, para que protejan, ¿no? Y esto está precioso, en serio, miren. Lo voy a abrir para que puedan ver. Esto me encantó demasiado. No es de Rilakkuma, esto es de Korilakkuma. Está preciosa, miren. Aquí dice Rilakkuma y está la carita. Es un plato precioso. Con su cucharita, espérense, espérense. No solamente es un plato, no, 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 no. Es un platito con su tacita y su cucharita para que puedas tomar tu café lo más kawaii. Está precioso, me encanta. Yo esto lo había visto por internet hace miles de años. Siempre quise tenerlo y pues ya tengo la oportunidad para, miren, tomar mi café en mi tacita de Korilakkuma. No ha venido quiñado para nada. Esas bolsitas son 100% efectivas porque están intactas, miren, están intactas. No quería usar nada de lo que ha venido en la caja hasta mostrarles porque quizás me puede dañar, romper, no lo sé. Yo dije, voy a abrir la caja pero no voy a usar nada pues hasta enseñarles. Y miren, están nuevecitas. Hoy en la noche lo voy a usar para tomar un cafecito, de hecho, porque está preciosa. Lo siguiente que vino es esto de aquí que, adivinen qué puede ser. Es una prenda, sí, es una pijama, es la parte de arriba de una pijama. Y miren, si ustedes lo ven de cerca, ahí está la carita de Korilakkuma. Está precioso y es la talla M, es la talla M. Miren los stickers o etiquetas, sí, las etiquetas. Korilakkuma, quinto aniversario, San X. Ya quiero que llegue el invierno para usarlo. Ya saben que aquí en Lima el calor está como que... Entonces cuando llegue el invierno me lo voy a poner. Ni siquiera puedo probármelo ahorita porque el calor es demasiado. Y es mi talla, es lo bueno que es mi talla, me encantó. Disculpen si hablo muy rápido pero es que me emociona enseñarle todas estas cositas de Rilakkuma, en serio. Me calmo, me calmo. Lo siguiente que vino es esto de aquí que esto sí no lo he abierto. Pero pues mi esposo me dijo que son esos globitos para que los infles con helio. Miren, este es el primer modelo. Viene aquí con su pitita. Claro, pues para que le pongas el helio y lo amarras en algo porque si no se vuela, ya sabe. Rilakkuma por adelante y Rilakkuma también por atrás en color amarillito. Me gusta. El siguiente es un globo en forma pues de estrella. Está Rilakkuma, Rilakkuma y el pollito que siempre me olvido su nombre. Bueno, sí sé el nombre pero no sé cómo pronunciarlo. Kiruitori. 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 Kiruitori, creo que sí. Sí. Y pues la parte de atrás es igual. Viene con su pitita y acá pues para que los infles. Qué preciosa. En mi cumpleaños lo pongo. ¿Qué dicen? Y el último... Ah, no, 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 no. Lo estaba olvidando de aquí. El siguiente es en forma de corazón donde está Rilakkuma, Corilakkuma y pues el pollito dice Rilakkuma. Este me gusta mucho. Es como que mi estilo rosadito. Ya saben que me encanta el color rosado. Y el último es en un círculo. Miren, es así redondo, redondo, precioso también. Están como que durmiendo acá Rilakkuma. Corilakkuma está durmiendo. Me encanta, me encanta. Para mi cumpleaños, fijo, fijo, lo pongo. Sé que se va a ver muy infantil pero lo pongo. Oh, no. Cuando los infle, les voy a mostrar seguramente por Instagram porque pues saben, por ahí todo les muestro. Algo que también vino en la bolsita es... ¿Cómo se le dice? Un blog de notas pequeñito. Sus hojas son así rayadas. Lo siguiente que vino es esta cajita de Rilakkuma que me encantó su empaque. En serio, está precioso. Está Rilakkuma, Corilakkuma y un patito. Está precioso. Y además me gustó muchísimo porque esto no es para mí, sino que es para mi hija. Se pasaron al enviarme esto. En serio, se pasaron. Me gustó mucho, mucho. Yo sé que a ella le va a gustar. Bueno, miren. Este es un... ¿Cómo para mantener el agüita calientito cuando sales? Es un tomatodo que mantiene las bebidas calientes y está precioso. Miren aquí esta Rilakkuma. Es en color verde agua con un rosadito que me encanta. O sea, se ve bien linda esta combinación. Me encantó, me encantó. Miren aquí le aprietas esto y aquí está el piquito para que... Con sus asitas para que ella agarre y tome. Está precioso. Ahí está. Todo muy bien. Si por algún motivo pues quiero quitarle las asitas, solamente le quito esto de aquí. Le pongo la otra cosita esta. Y pues miren, queda como un termito. Es la parte que más me gustó porque miren, aquí le vas a poner esto de aquí que es para que lo puedas llevar más fácil. Creo que es uno de mis favoritos o no sé, no recuerdo ya lo que viene dentro. El siguiente que vino son estos tapercitos de Rilakkuma. Están preciosos, me gustó mucho. Miren, aquí dice Rilakkuma y el otro está aquí adentro. Es uno más pequeñito pero está muy, muy bonito también. Miren, son así, están preciosos. ¿Qué podría guardar aquí? No lo sé todavía. Esto de aquí también me gustó muchísimo. En serio, es muy útil. No para mí, sino que para mi bebé. Yo sé que le va a gustar. Está muy, muy lindo. Son unos cubiertos. Viene un tenedor y una cuchara. No es una cuchara de tamaño normal ni una cuchara pequeñita, sino que es como que intermedio. Y está bien porque ya está como que en pleno aprendimiento. Aprendimiento. Está como que aprendiendo a comer y pues esto le va a ir muy bien. Miren, viene en su envase, empaque. No sé cómo podría decirlo. Viene en este envase, ¿no? Para que pues puedas llevar tu cubierto a donde quieras. Solamente aprietas aquí y se abre. Me encantó, en serio, me encantó. Y pues aquí ya está la cuchara y el tenedor con su diseño de Rilakkuma. Rilakkuma. Es amor. Ustedes díganme, ¿no es amor el cosa más preciosa? Y comer tu fideo, miren, con Rilakkuma. O no sé, tomar tu sopita con Rilakkuma. Lo siento, me emociono. Estoy una loquita. Pero está precioso. Me gustó muchísimo esto también. Esto de aquí también fue enviado para mi hijita. Está precioso también. Es un juego de cocinita. Miren, pues aquí está la cocinita con su cucharita. Tenedor, todas esas cositas. Yo vuelvo a ser niña con estas cositas de acá. Definitivamente me voy a sentar con ella y a jugar como siempre. Porque está precioso. Miren, es una cocinita, pero de Rilakkuma. ¿Cómo no amar esto? En serio, ¿cómo no amar? Miren, lo voy a abrir. Sacas esta cosita de acá. Y pues aquí está Rilakkuma. Miren, esta loncherita, carterita. ¿Cómo se abría esto? Ok, creo que es así. Le abres esto. No recuerdo cómo se abre esto. Ok, no puedo abrirla. Les voy a mostrar por Instagram todo. Más en detalle las cositas que les voy a mostrar. Saben que siempre pues ahí les estoy mostrando todo. Así que pues vayan a seguirme. Estoy como FabiDi para mostrarles cómo mi hija y yo jugamos a la cocinita de Rilakkuma. Lo siguiente que ha venido es estas cajitas de Ternopor. Viene muy bien protegido. Para que no se quiñe, para que no se rompa. Miren esta preciosidad. Miren, miren, es amor. El primer tazoncito es de Corilakkuma. Miren, es así todo chiquitito. Y el segundo es de Rilakkuma. Es como que un poquito más grandecito. Miren, me encanta. Está muy bonito. Está muy bonito. Y algo que no entendí es por qué envían esto. Miren, esta cosita de aquí que también es del mismo material de porcelana. Pero, ¿para qué puede servir esto? ¿Por qué lo mandaron? ¿Ustedes saben? Y en esta cajita también vienen pues dos tazoncitos. Pero son de otro diseño. Miren, aquí está Corilakkuma en diferentes posiciones. Me encanta. Y el otro más grande es de Rilakkuma. Ah, no. Estos son como que más grandes. Los anteriores eran más pequeños. Y estos son más grandecitos. Miren, aquí está Rilakkuma también. Están preciosos estos tazoncitos, de verdad. Y también vino esta cosita que les digo que no sé qué puede ser. Por favor, díganme. ¿Ustedes saben para qué puede ser? Lo siguiente es esto de aquí que son toallitas pequeñitas que son muy útiles. Estos están preciosos de Rilakkuma. Me encantó. Miren, se los voy a enseñar. El primero es del pollito precioso en color amarillo. Miren, aquí dice Rilakkuma, San X. Y acá está con su etiqueta de Rilakkuma. Me encantó, en serio. Al secarme la mano, qué lindo se ve. A ella le va a encantar. Yo lo sé, yo lo sé. Porque le encantan los pollitos. Este le va a gustar más, de hecho. El siguiente es de Rilakkuma en color medio marroncito. Está muy bonito, miren. La calidad es muy buena, en serio. Está todo muy nítido. Todo, sí, está precioso, precioso, precioso. Y el tercero es en color blanco. Este también está muy bonito. De Rilakkuma. Miren, está con sus manitos abiertos. Quiere amor. Esto es para mí. Esto me encantó demasiado. Aún no lo he usado porque, como les digo, quería mostrarles primero a ustedes antes de usarlo. Porque ya saben, se ensucia. Y, pues, ¿qué creen que es? Son preciosos. Son unas pantuflas de Gorilakkuma. Qué precioso. En serio, me encantó. Me encantó. Me encantó. Y algo que me pareció muy curioso es la talla. Porque no vienen en números como 36, 37. No. Sino que vienen como que por S, M, L, XL. No sé, muy extraño. Miren, aquí sí que es una talla M. Y ahora me lo acabo de probar. Y saben qué, me queda bien. Perfectas para mí. Lo siguiente que vino en la caja misteriosa es esto de aquí. ¿Adivinen qué es? Yo hay chance en adivinar. ¿Ustedes qué creen que puedo hacer? Miren, todo bien ahí colorido. Precioso, en serio, precioso. Miren, miren, es amor. Los colores son precisos. Y, pues, esto es una toalla. Precioso. Miren, está muy bonito. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Los colores que han usado me encantan. Miren, rosado, amarillo, celeste. Bien, bien lindos, bien vivos. Me encanta, me encanta, me encanta. El siguiente que les voy a mostrar está ahí en el juguete de mi hija. Esperen, se lo traigo. Es que ella cuando lo vio, lo quiso para ella. No lo quiso soltar. Y, pues, ahí está. Lo voy a traer. Vino en esta cajita que, pues, es igual que el anterior. Miren, se los muestro. Es lo mismo, pero como que más, más pequeñita. Y esto es también un toma todo para mi bebé. Esto le encantó. En serio, ni bien lo vio. Miren, ya lo está usando porque está ahí con su agüita que ha estado tomando ahorita. Es de Corilacuma en color rosadito. Esto está precioso, en serio. Bien linda se le ve cuando está tomando esto. Miren, aquí le aprietas. Estoy aquí. Y se abre. Y aquí está, pues, su cañita para que pueda tomarlo. Y ahora solamente queda una cosita en la caja. Bueno, una cosa en la caja. Miren, es un juego de sábanas de Corilacuma. Está precioso. Me gusta mucho. Yo ni bien vi el diseño. Lo cerré porque se va a ensuciar. Y dije, no, tengo que mostrarle a ustedes primero y ya después, pues, los uso, ¿no? Ahora sí, ya que estoy con ustedes, lo voy a abrir. Al abrir la bolsa me encuentro con su etiqueta. Precioso, es muy suavecito. Ah, me encanta, me encanta. Ay, no, ay, no. Voy a morir con esto, en serio. Demasiado. Para las almohadas, miren, es precioso. ¿Y saben qué? Su calidad es muy buena. Es muy, muy, muy suavecito. Y la sábana que va, pues, en el colchón es esta de aquí. Ah, es rosadita. Miren, preciosa la sábana. Precioso. Este es amor, este es amor. Está muy lindo la sábana. Está precioso. Esta es la sábana que, pues, va en el colchón porque ahí tiene su liga. Esta creo que es la que va encima de la otra. Obviamente. Esta está más bonita, miren. Este como que tiene ya los diseños en colores. Miren. Está preciosa. Ahí está. Esta pesa más. ¿Por qué? Ah, que creo que esto cubre toda la cama, ¿no? Ah, ok. Tiene dos lados. Pensé que solamente tenía un lado, pero miren. Tiene el lado de igual que el anterior, que es así en color rosado. Y tiene este otro lado que viene en color celeste, rosadito, ¿no? Como ya saben. Me encantó, me encantó, me encantó. Esto es una de mis cosas favoritas. Me encantó. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, eso fue todo por el video. Espero les haya gustado muchísimo. Estoy muy, muy feliz con esta cajita misteriosa de Rilakkuma. Bueno, caja misteriosa de Rilakkuma. Les recuerdo que toda la información de los productos se la voy a estar dejando aquí abajo, en la caja de descripción del video. Así que, pues, vayan a revisarlo. Mis redes sociales se las voy a estar dejando por aquí. En todas estoy como Fabily. Vayan a seguirme porque les voy a estar mostrando más a detalle todas estas cositas. Y si tú, si tú eres nueva o nuevo en mi canal, te invito a suscribirte y sobre todo activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.